Las olas del mar Corren fuerte Se van como el aire Que respiro Se ven como el agua Lleva arena Como las brisas Yo tiro un suspiro Tengo Dos corazones Vida mía Pero tú sigues Siendo la primera Tú bien sabías Que yo tengo otra dueña Y tú quisiste Seguirle todavía Pero cómo hacerle Quitarme una aventura Yo sé que no es posible No hay lo que hacer Tú fuiste la segunda Y te enamoraste Con un fin de desastre Perdóname bien La 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 No me dejes a vivir esta vida, con esta que me trae la miseria. Yo siento que sin ella yo viviera, pero no puedo alejarme de su amor. Pero como hacerle, quitarle una aventura, yo sé que no va a ser fácil.